¿Qué tal? Gracias por haberme invitado con ustedes hoy en su sala, en su jardín, donde usted se encuentra y les vengo a hablar de la última propuesta del plan de inmigración o la reforma inmigratoria del presidente Donald J. Trump. Hay mucha confusión allá afuera, muchas personas piensan que esto ya es ley. Primero que nada, esto es una propuesta. Propuesta y tiene que ir al Congreso de los Estados Unidos para que ella, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, pase ella como ley. Eso simplemente no va a pasar. Por lo menos no va a pasar en su versión que se encuentra en este momento, donde estamos eliminando la posibilidad grandemente que los familiares llegan y que, como dice el señor o el presidente Trump, los mejores cerebros del mundo. Obviamente, el Partido Demócrata controla la Cámara de Representantes. Ellos no van a dejar esto pasar sin que haya aquí a mañana, si es que pase, modificaciones que ayuden a nosotros los inmigrantes. Tengan paciencia, no se preocupen. Para mí esto es simplemente una propuesta para que aquí a mañana los que quieren al presidente y desean que él vuelve a ser presidente de este país, se conmueven con esta propuesta. Muchísimas gracias.